Hola hola a todos sean bienvenidos nuestros amigos suscriptores en esta vocación nos encontramos a punto de continuar con estas misiones damos gracias a dios gracias por todas esas bellas personas que día a día nos apoyan gracias porque él es el que provee de verdad sin la ayuda de dios no podríamos hacer nada absolutamente nada pero con la ayuda de dios todo se puede hacer así es que con esa bonita ayuda vamos a continuar entregando víveres a las personas que más lo necesitan quiero comentarles qué ya muchas personas se han comunicado de diferentes partes del país no importando donde ellas vivan se han dado cuenta de lo que está sucediendo con las ayudas que el salvador estar está entregando y en esta ocasión vamos a entregar una ayuda más de parte bueno aquí están las flores linda flores esta ayuda va a ser bueno la persona con la que conversé me dijo que dijera que era nada más una bendición de dios bueno ya se hemos quedado una bendición de dios así es que vamos a entregar una bendición de dios en esta tarde por eso decía gracias a dios porque él es el que provee y sin la ayuda de él nada podríamos hacer y en esta ocasión él proveyó de una forma sobrenatural así como lo escuchan dios sabe cómo lleva las cosas así es que vamos a hacer una entrega más solo tenemos que pasar por la tienda preguntando si ya están listas las canastas con víveres para poder ser entregados creo que a estas alturas ya deben estar vamos a consultar hola ya están baja ahorita regresamos entonces bueno nos dijeron que sí ya están listas solo vamos a ir a encontrar ahorita a una persona más que no visita si no mal recuerdo me dijo de la comunidad nuevo israel esta comunidad es un poco similar digamos a la comunidad de la cuchilla no tanto así pues pero igual las casitas están bastante cercas están pegaditas y son son pequeñitas las casitas así que vamos en busca de nuestra amiga que viene por sus víveres gracias a todas esas personas de buen corazón que han colaborado gracias de verdad por haber enviado esta bendición la bendición los planes de dios son como le diría son inimaginables y muchas personas tal vez no saben ni se imaginan de dónde ni cómo la bendición les va a llegar y eso es lo que sucedió en esta ocasión y gracias a esta bendición que dios envió es posible que las ayudas continúen por acá creo que tenemos la persona que nos está esperando buenas tardes buenas tardes qué tal está por aquí ah vaya gracias a dios bien ah vaya perdón su nombre eh Cecilia Benítez ah bueno Ceci qué tal cómo está por aquí bien gracias a dios usted es la que nos visita de nuevo Israel parece verdad sí así es ya van dos ya van dos con usted ok pero su amiga que le dijo no es la que vino a traer ayuda que le diría este pues una amiga no ella vio la página de facebook y me informó acerca de eso ah ok perfecto sí usted todavía no la ha visto eh no no ok no todavía no la he visto ah ya bueno la buscamos pero no es que el salvador estar en youtube en youtube creo exacto sí sí y casi no carga la página en realidad ah ya bueno pero gracias a dios y su misericordia verdad así es aquí está usted y se dio cuenta cómo se dio cuenta por una amiga bueno pero sí claro sí una gran amiga ah que bien sí así es si quiere mandar saludos a su amiga si ella le contó tal vez ella sí la ve verdad sí así es pues que gracias que dios la va a bendecir a ella también por estar pendiente de las cosas buenas que se hacen todavía en el país así es y bendiciones para ustedes también para ustedes algo positivo esto que se está haciendo ahorita entregando víveres a las familias que más lo necesitan así es me comentaba parece que usted tiene un niño también no es así sí tengo una niña de 10 años y un niño de 3 ah son dos sí así es y hay que alimentarlos así es y pues no se puede salir a trabajar lastimosamente no se puede pues tenemos que cuidar la salud de nosotros y la de ellos también verdad sí usted digamos cuando no estaba esta crisis así si salía a trabajar o alguien en su familia trabaja sí mi esposo salía a trabajar pero ahorita no se puede y pues yo igual verdad no puedo salir a trabajar porque hago centro de mesas y cositas así por encargo qué bien cosas de manualidad a qué precio hace los centros de mesa ya me interesó ya me interesó no en serio no o sea nosotros nos ha quedado los 15 años congelados de una niña de verdad entonces si vamos a necesitar pues bajamos de 350 en adelante depende de qué tipo de material sea ah ya así es 350 la unidad dependiendo del tipo de material por unidades exacto y el diseño vea ah ok así es perfecto y además de centro de mesa que más hace eh tarjetas también decoro en fiestas ah también si así es se hace todo tipo de decoración en globos pues también lo aprendí en youtube ah bueno mira excelente así es cuánto tiempo ya lleva trabajando con manualidades eh como tres años ah lleva bastante si o más de tres años pero ya de darme a conocer así un poquito más si tres años y cómo la localizan digamos si alguien quiere ver su trabajo o necesito un centro de mesa o necesito una decoración para una fiesta por medio de whatsapp por medio de whatsapp ahorita si por medio de whatsapp pues teníamos una página pero este la decidimos cerrar pues pero vamos a abrir otra primeramente ah perfecto así es vaya de acuerdo así es que si gusta vamos por sus víveres por ahí creo que lo están esperando si gusta nos cruzamos la calle Kiki están vendiendo pancito ahorita bueno lo importante es que usted es una mujer emprendedora verdad así es y cuando todo esto pasa primero digo va a tener la opción de volver a sus actividades así es así es y así volver a percibir ingresos así es bueno aquí vamos parece que tenemos fila niñezes así es pues la bendición alcanza para todos si bueno gracias a dios hasta el momento por un momento creímos que nos íbamos a quedar sin ayuda y dijimos creo que no se va a poder porque ya no hay fondos pero gracias a dios así es milagrosamente el proveyó nuevamente para poder continuar así es así es el es el dueño del oro y de las claras si correcto y el es el que provee a lo mejor usted no bueno no es que a lo mejor sino que no sabía nada de esto verdad y de repente milagrosamente se dio cuenta si y pues yo ya le había comentado a mi amiga vea le dije yo mi esposo está sin trabajo no va a recibir sueldo no salimos favorecidos tampoco con lo del bono ay no y pues y está difícil esto gracias a dios que podemos guardar un poquito vea y poder comprar comida en estas semanas si claro pero así es igual el dinero se termina si y con niños en casa si con niños bueno aquí está la tienda por aquí le van a entregar la canasta de víveres si gusta si gusta pasta porque por ahí se la van a dar ya ya saben yo creo que esta la cuenta perdieron aquí de cuantos clientes les hemos traído verdad que ya no lleva la cuenta verdad ya no ya ya la perdí ya la perdí si gusta los agarra así en la bolsa que se lo van a entregar y aquí afuera puede puede trasladarlos sí porque pesan pesan algo sí El queso y la crema Por ahí tenemos una Tenemos, le digo yo Bueno, si es que nos siguen dando permiso para ponerla por ahí Está una banquita así para poner las cosas Sí, por ahí está Para que pueda Ponerlos por acá Por ahí están, miren Bajo el árbol, bajo la sombra Bueno, con estas imágenes vamos a despedir este video Y volvemos muy pronto con más Saludos para todos, bendiciones Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!